Europa es franquista. En las cancillerías europeas han recibido la noticia con MOFA y con BEFA porque pocas alegrías más grandes que las que hemos recibido esta semana cuando los señores Puigdemont y Comín, fugados de la justicia española, han intentado entrar en el Parlamento Europeo y se les ha denegado la entrada. Y es que no pueden dar crédito al hecho de que tanto aquí en España como ante las instituciones europeas no son más que cacos que intentan evitar el cumplimiento de la ley. En respuesta ha hecho rueda de prensa Carles Puigdemont para explicar que él tenía la esperanza de que la Unión Europea europeizase España pero que ha ocurrido lo contrario, que ha sido España la que ha franquistizado Europa. Es verdad que cuando las personas se enajenan a través de una ideología acaban enloqueciendo, que es una forma de perder contacto con la realidad. Creo que esto le pasaba a Carles Puigdemont y se le está acendrando. Está directamente enloqueciendo y confundiéndose acerca de la realidad. Gracias.